Siéntese, 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 siéntese ahí, y aquí pongo la silla, amigo, estoy aquí en medio, que le sigo. Así como hace dos años, pues yo y mi mamá, nos tuvimos un problema. Ah, aquí caray. Se quedó con todo, no repartió nada, y nadie hizo nada, pero por salvo ahí. Oye, ¿cómo nos contactó? Por medio del señor Ponciano. Ah, Ponciano. Sí, sí, porque, bueno, duré años trabajando en el Mirador. Péstame un bastón. Andaba con varias licenciadas en el DIF, y ahí me quedé trabajando de voluntaria 15 años. ¿En el DIF? En el DIF del Mirador. Ah, mire, qué bien. Ahí me dio cáncer. Me duraron cuatro veces, me quitaron mi seno, parte de mi espalda. Usted es sobreviviente. Ahorita ya. Sí, ya. Libre. Ahora en mayo me dieron la alta, después de las 12 años. Cinco años de quimio, de una diaria, una diaria, una diaria. ¿Cinco años? Cinco años de quimioterapia. De quimioterapia. Bueno, fueron las inyectadas, luego las tomadas, y luego fueron las 25 radiaciones. Y cuando me dan la alta, me sale de este lado y me lo quitan, y ahorita lo traigo en el rodillo. ¿Cómo se enteró usted de su padecimiento? Porque, no, este, yo trabajaba en una quinta. Yo un día llegué cansada, bien cansada, no era mucho en la espalda. Me iba a meter a bañar. Pues me quitó la ropa para meterme a bañar, pero en ese entonces yo estaba más gorda, ¿verdad? Sentí que me cayó algo caliente aquí, lo gordo de la panza. Y me miro, y era del pezón que no estaba saliendo como si fuera púspel o color negro. Pero fue de este, y pero no sé cómo se dio que la gura empezó a crecer aquí, en forma de cacahuac, y la otra se enterró. O sea, al quitarme este, y me quitan el otro enceno para sacar la otra bola, y me hallan 11 más, pero de los 11, 4, serán años. Entonces, me cosen, me dan para irme a las quimios, y cuando voy, le digo a la otra, me huele podrido. Ya ves que ves, uno se sacude, y voy a parecer una sudor. No, doctora, me huele a podrido. No, me tú te sugestionas, me digo, no. Bueno, pásate, ahorita te atiendo. Déjame atender a la señora, porque tú no me correspondes a mí. No, pues ya me metí, me puse la bata y me acosté. No, apenas me vio la doctora, y me dijo, no, madre, vete para arriba. Me mandó otra vez al quirófano. No había quirófano, me operan en la camilla. Me echaron un spray y empezaron a cortar con el bisturí. Y me dice, mire, señor, eso se le cruzó, es lo que yo le voy a podrir. Me quitan ese pedazo y se me hace un pozo. Entonces, ya me dijo el doctor, te vas a quedar 15 días así, para que seque y saca todo lo que quedó ahí. Pues ya me quedaron las puras costillas. Entonces, el día 5 de diciembre, me vuelven a internar para volverme a restaurar, a coserme. Pero me cortan un pedazo que ya había crecido así como un labio todo alrededor. Me lo quitan y ya me respiran todo lo de la espalda. Y el brazo ya no lo puede levantar, ya no lo puede trabajar. Entonces, ya me respiran y me cierran. Y así fue, seis años, para quimios, radiaciones. Radiaciones, radiaciones me quemaron todo esto de aquí, todo el brazo. La operación la traigo desde aquí hasta acá. ¿Hace cuánto fue eso? Esto fue en el 2010. En el 2010. Sí, me operaron de aquí para acá y de aquí para acá. O sea, la traigo así. Y pues no, ya a los seis años, no, pues ya me dieron la alta. Y yo, bueno, pues ya. Al año de los seis, para cumplir los siete, otra vez desde el año, pues me lo vuelven a quitar de aquí. Y ya, ya no vieron quimios de nada. Pero bendito Dios, aparte de que se ha ido malo, como dice uno, pues lo que es el poder de Dios, ¿verdad? Porque, porque todo mi, todo mi tumor estaba encapsulado. Crecía y corría dentro de la bolsa, pero nunca me enraizó. Entonces, ¿y cuántos quimios fueron? Fueron ocho inyectadas, que me quedaron, me quedó todo torcido aquí. Y así me pongo mal y voy a la clínica, no me puede ir tan extra, porque truena. Entonces me pusieron ocho, de las más pesadas. Y me la ponían el lunes, el martes me iba al día a dar clases, y el miércoles caía seis días en la cama, ya no me podía ir a andar. Y así, así, así estuve, hasta que terminé las quimios, y luego de ahí, un mes descansé, y luego me dieron veinticinco radiaciones. Y ya de ahí, ya nomás que fueron como seis meses, y empecé una quimio diaria, una quimio diaria. ¿Diaria? Diaria, hasta que mi hígado se, se inflamó, se hinchó, y luego hay que desintoxicar, y es un proceso. ¿Dónde fue eso? Me operaron en la clínica seis. ¿En seguro social? Y me estuvo atendiendo el doctor del Fierro en la clínica sesenta y cinco, creo que está en Diego Díaz. Ahí me... ¿Y luego le detectaron lo de la rodilla? Y ahorita lo de la rodilla. Lo traigo chiquito, ahorita ya es de cinco milímetros, pero duele bastante, y ya cuando camino la pierna se me golpea la rodilla. Ah, mucho. De hecho, esta me la acaba de mandar este Daniel Carrillo. Daniel Carrillo. Saludos a ti, el alcalde. Sí, muchas gracias. Bueno. Y pues ese es el detallito, pues ya mi energía anatológica ya no pude tampoco apoyar. No, pero es una alucinadora por lo que estábamos viendo. Y aparte, Claudia, concientizadas sobre el cáncer de mama. Totalmente hoy es... Este mes. Este mes es la concientización del cáncer de mama, entonces, pues estar avisando, que se chequen también a tiempo, que es lo principal. Yo pongo mis fotos en el Facebook. Y las ponen, se ven muy así, porque operaciones, para que las ponen, para que la gente vea. Claro, que el cáncer se puede detectar a tiempo. Sí. Increíble. ¿Cuál es la familia? Mi esposo me dijo. No me dijo. ¿Cuál es el cáncer? Y que ya no era la mujer completa que él tenía. Pero yo me entiendo. Y ahora ya, como ya está viejito. ¿Quiere regresar? Pues ya regresó, pero bien y se amaba. Bien y se amaba. Pero ya aquí ya las cosas son muy felices. Tengo tres hijos. ¿Verdad? Este, uno me lo atropellaron. Tiene un poquito que me lo atropellaron. Y me le pusieron un fierro de aquí de la rodilla del tobillo. Tengo que entrar por ahí para abajo para que no me le amputaran su fierro. ¿Y lo atendieron en el seguro? En el civil, porque él no entendía seguro. Y ahorita pues él es discapacitado y ya no puedo trabajar. ¿Cuántos años tiene? Tendrá que ir unos 35. Vamos a votar en el Senado una propuesta de la presidenta para que hoy la pensión para las personas con la condición de discapacidad llegue hasta los 29 años. El gobernador no ha querido firmar el convenio con la federación. Entonces vamos a cambiar la construcción para que sea obligatorio. Él va a poder subir la pensión hasta los 64. Porque a los 65 va a recibir la de adultos mayores. Sí. Entonces muy probablemente el otro mes le avisamos para que vaya el registro. Sí, está. Está bien. Digo, no resuelve todo el problema, pero ayuda. Sí, claro. Y tengo a mi hijo mayor, vive en el Carmen. Bueno, los dos vienen en el Carmen, pero uno fue a un extremo y el otro va a estar en el verbo acá. Y él viene, pues, cuando tiene oportunidad también. Está acá. ¿Miertos? Tengo, ¿qué son? ¿Tres? No. Sí, tres. Cuatro, cinco. Uno de mi hijo mayor y cuatro de mi hija. Ella tengo cinco años que no la veo. Ni sé cómo están y de dónde, en qué escuela están y nada. También fue un problema, ¿verdad? Bueno, la vida, hay más tiempo y las cosas se van a arreglar. Pues, muchas gracias por recibirnos en su casa, por platicarnos su historia. Es una historia para concientizar a las mujeres en este medio. Así es. Y, sobre todo, decirle que, por principio de cuentas, pues, nosotros en Morena Petroel no estamos cerca de la gente. Es que bueno que a través de Franciano nos localizó. Y hoy nos dejara este apoyo, que no es de mi bolsa. Se lo aclaro, es de la bolsa de las y los ciudadanos de todo el país que a los senadores nos dan. Y a los diputados, esta bolsa para la gestión social. Sí. Entonces, aquí no hay que agradecerles a las personas que pagan sus impuestos. Bueno, obviamente hay quien sigo así que no, pero hay que agradecerle a las personas que pagan sus impuestos. ¿Te parece? Gracias. Entonces, muchas gracias, Dios los bendiga y gracias por recibirnos. Y ya nos vamos porque sí, vamos a seguir caminando y también nos quiere dejar los vecinos de base. Ok, muchas gracias. Así es. Dios los bendiga y cuenta con nosotros. Gracias, sí, muchas gracias.